Avianca y ProColombia unen esfuerzos para posicionar a Colombia como un destino turístico en Ecuador lanzando la segunda fase de la campaña promocional Colombia es Realismo Mágico encaminada a difundir los encantos y las ventajas que ofrecen diversas regiones de nuestro vecino país yo quiero darle la bienvenida a Vanessa Cordobés que es ejecutiva de Avianca quien nos dará más información sobre esta iniciativa ella está en nuestro estudio de Quito y le agradecemos por aceptar nuestra invitación ¿Cómo está Vanessa? Buenos días María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad Gracias a usted por acompañarnos Vanessa, ¿cuál es el propósito de Avianca? Bueno, específicamente en esta campaña de promoción de Colombia Realismo Mágico como tú comentaste, pues brindar a nuestros clientes y pasajeros la mejor calidad de servicio y una experiencia de viaje, de placer, vacaciones, turismo, cultura variado que indudablemente ofrece ese maravilloso destino que es Colombia Bueno, en el 2015 como resultado de la promoción internacional con Colombia es Realismo Mágico llegaron a Colombia casi 4,5 millones de viajeros un incremento del 6% con respecto al 2014 Ahora, yo quisiera saber cuál es la proyección de esta segunda fase en el Ecuador Bueno, aspiramos al menos acá en Ecuador lograr un incremento del 10% de pasajeros entonces sería un rango mínimo que aspiraríamos para el año 2016 con esta campaña Vanessa, ¿y cuántos destinos promueve esta campaña dentro de Colombia? Promovemos 25 destinos en Colombia a un precio unificado realmente muy conveniente al acceso de todo el mercado ecuatoriano ¿Y cuáles de estos destinos, de estos 25 destinos dentro de Colombia son los preferidos por los turistas ecuatorianos? Que acaba de destacar, suman junto con Perú el 18% de sus visitantes Correcto, sí, los destinos más apetecidos pues están indudablemente Colombia, la capital Bogotá, perdón, la capital de Colombia Colombia con una variada oferta cultural, histórica, gastronómica también indudablemente Cartagena y San Andrés como destinos de playa sol, arena, mar, deliciosa comida San Andrés que vive al ritmo del reggae indudablemente para disfrutar en familia o parejas o solteros realmente la gama es muy amplia y el famoso eje cafetero que abarca lo que significa Cali y Medellín Hasta el domingo 28 de febrero Vanessa hay tarifas promocionales ¿Cuáles son los rubros que podremos encontrar para la compra de un pasaje? Sí, correcto, tenemos la promoción inicial el 17 de febrero, la semana pasada efectivamente la posibilidad de compra para nuestros clientes hasta el día domingo 28 y pueden viajar hasta el 30 de noviembre de este año esa es la ventaja que prácticamente pues el viaje está permitido para todo el 2016 Bueno, esa es la vigencia entonces Correcto, el precio para Quito 399 dólares incluido impuestos y de retorno a los 25 destinos como te comentaba y desde Guayaquil 499 dólares ¿Dónde pueden los interesados consultar los itinerarios, obtener más información Vanessa? El canal más práctico, más rápido indudablemente en nuestra página web www.avianca.com a través también de nuestro call center y a través de su agencia de viajes preferida Bueno, entonces hasta este domingo Vanessa pues tiene la oportunidad nuestros amigos televidentes para pues aprovechar esta promoción y de pronto armar unas vacaciones e irse a uno de estos 25 destinos que ustedes promueven en Colombia Gracias por acompañarnos Pues si la invitación está hecha en todo caso Así es, invitamos a todos los pasajeros ecuatorianos o quien quiera ir a Colombia pues disfrutar de 25 destinos a un precio increíble Gracias por acompañarnos Vanessa y amigos televidentes Si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista recordar pues todos los detalles de la misma porque si quieren ir de vacaciones pues ingrese a nuestra página web a www.telerama.es en la sección en boga No solo eso, también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa Pueden seguirnos también en Twitter en arroba en boga